Hola amigos de Trail Running Review, hoy os presento de Petzel Sub, Petzel Now Plus. Uno de los frontales más conocidos dentro de Petzel y sin duda un frontal que ha marcado una época dentro del mundo del trail running. 750 lúmenes de potencia máxima y situado dentro de la gama performance de Petzel. ¿Qué es esto de la gama performance? Pues son las linternas frontales que aparte de darnos mucha potencia también nos dan potencia inteligente. Gracias a la Reactive Lightning, la tecnología Reactive Lightning de Petzel. Se trata de una tecnología que será capaz de adaptar la luz que emite el frontal según la luz que perciba desde afuera. De tal manera que podremos reducir la potencia cuando no la necesitemos y así alargar la vida útil del frontal. Este frontal de 750 lúmenes también incorpora la batería de 3100 mAh para darnos la máxima autonomía y todo el conjunto tiene un peso de 185 gramos. Podréis encontrar este Now Plus por un precio de venta recomendado de 171,42€. Además del frontal en la misma caja del Petzel incorpora también el cable extensor USB para meter directamente aquí la batería y esto conectarlo a cualquier cargador móvil o puerto USB. Y una cinta ajustable de la parte superior por si queremos aumentar la sujeción del frontal. Aunque nosotros sin meter esta cinta, sin poner la cinta aquí, ya hemos tenido suficiente con la cinta lateral, la cinta Zephyr. El Petzel Now Plus, como os he dicho, destaca por su tecnología Reactive. Os voy a explicar un poco cómo funciona. Como veis aquí por la parte inferior tenemos dos focos, uno más específico para centrarse en el objetivo y el otro de una iluminación más difuminada. De esta manera tendremos una iluminación más óptima para no tener el efecto túnel. Y por la parte de arriba, esto que puede parecer también el frontal es el sensor, el sensor que será capaz de captar la luz del exterior. De esta manera, cuando estemos en un sitio, por ejemplo, de mucha vegetación, muy cerrado, donde la luz del exterior será muy poca, el sensor captará muy poca luz y la tecnología Reactive hará que el frontal aumente su potencia. Cuando salgamos de este bosque tan espeso y recibamos, por ejemplo, luz de alguna ciudad, luz de la luna, si es luna llena ese día, por ejemplo, el sensor ya recibirá más luz, bajaremos la potencia porque ya no la necesitaremos para vernos bien en el camino y de esta manera la autonomía del frontal se podrá alargar. Os voy a contar cómo funciona el frontal ya que, como veis, aparte de la parte delantera y la parte trasera, la batería la transmitimos por este cable de aquí que se conecta fácilmente a través de esta rosca. Lo metemos aquí, medio giro para asegurar y ya lo tenemos. Podemos comprar aparte un extensor del cable de tal manera que podamos bajar la batería a un cinturón o a una mochila. ¿Cómo funciona el frontal? Pues como veis solo tenemos un botón, un botón que es esta rosca de aquí que gira así y que si queremos bloquear para evitar sustos cuando lo llevemos en la mochila, por ejemplo, solo tendremos que girar 180 grados hasta hacer este clic y como veis ahora lo tenemos en forma segura. Ahora con pequeños golpes no se nos abrirá. ¿Cómo funciona? Pues muy bien, podremos pasar de la tecnología reactive a la tecnología constante. Tenemos las dos opciones. Cuando encengamos el frontal siempre se encenderá por la tecnología reactive. Con el primer giro, primer giro pequeño, entraremos en la tecnología reactive con la máxima autonomía. Siempre se nos abre con la máxima autonomía. Esto lo podremos personalizar con la aplicación Petzl que ahora a continuación os explicaré. Primer giro, máxima autonomía. Segundo giro, potencia performance. Y el tercero, la máxima potencia. Como veis ahora estamos en la tecnología reactive y no habéis percibido grandes cambios entre las tres potencias. Y es que estoy en un sitio con muy buena iluminación. El sensor está recibiendo mucha iluminación. Pero si os fijáis, si lo cierro, automáticamente este sube. Ahora que estamos en la máxima potencia del reactive, sube según si yo tapo o no el frontal. Si vuelvo a dar un otro giro, automáticamente el frontal se cierra. De esta manera con los tres golpes pasamos de máxima autonomía, performance y máxima potencia. Si queremos ir con la tecnología constante, no queremos el reactive, tenemos que apretar durante un par de segundos. De esta manera ahora ya estamos en el modo constante y de la misma manera se abre con la máxima autonomía dentro del modo constante. Si le damos otro, estamos en la performance y otra más, estamos en la máxima potencia dentro de la constante. Y una más lo cerraríamos. De esta manera podremos pasar de un modo a otro con los dos segundos de botón y dentro de las tres potencias. Como os he dicho, esto se puede personalizar. No será lo mismo si salimos a hacer trail running, si salimos a hacer BTT o si simplemente queremos salir a andar. Como se personaliza todo lo del frontal, las tres potencias, la luz trasera roja, pues a través de la aplicación móvil. Ahora os voy a enseñar cómo va. Primero, para abrirla, para sincronizar con la aplicación móvil deberemos conectar vía Bluetooth. Aquí tenemos la luz azul esta, es lo que nos dice si está abierto el Bluetooth o no, que mediante pulsar el botón cuatro segundos lo cerraremos. Ahora lo tenía abierto y ahora como veis está cerrado y ya no parpadea la luz azul. Por si, si queremos personalizar los distintos modos y luego durante la carrera apagar el Bluetooth, de esta manera podremos hacer. Ahora que lo vamos a personalizar, abrimos el Bluetooth fácilmente durante cuatro segundos hasta que la luz azul parpadee. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir el móvil y vamos a abrir la aplicación Petzl para poder personalizar los distintos modos. Aquí tenemos la aplicación Petzl que se está abriendo y primero de todo ya lo tengo emparejado y ya tenemos aquí abierto. Como veis con la aplicación Petzl podremos ver la batería. En este caso lo tengo al 98%. La aplicación Petzl nos lo dará con mucha exactitud, pero si queremos con solo el frontal, sin la necesidad de tener el móvil, también tendremos la potencia y es que cada vez que abramos el frontal o lo cerremos, los primeros segundos nos mostrará aquí en la parte trasera la batería. Tiene tres grados, si está en el más grande como ahora es que está del 66 al 100%, el segundo tendremos dos tercios y el primero un tercio. Cuando se esté a punto de apagar y entre en el modo reserva se nos iluminará el último haciendo parpadeos. Vamos a personalizar, abrimos el frontal, lo tenemos ya sincronizado y como veis primero de todo podemos escoger entre activar. o desactivar la luz roja trasera de seguridad, muchas carreras nos las piden, de esta manera ya lo tendremos incorporado. Yo ahora lo tengo de manera intermitente, lo podría poner de manera fija, aquí lo tenemos, se cambia al instante o podría apagarla, que directamente no lo quiero en ningún momento. Yo por seguridad siempre lo llevo en el modo intermitente, en todos los modos. Y luego tenemos los distintos perfiles. Como veis yo ahora mismo tengo el modo trail running puesto y aquí no me dice, en el modo trail running reactivo la máxima autonomía es de 15 horas, con esta batería que tengo ahora me quedan 15 horas y modo constante las distintas horas dependiendo de si llevo máxima autonomía, estándar o máxima potencia. Si quiero cambiar las potencias de los distintos modos me tengo que ir aquí a perfiles. Como veis Petzl ya nos aporta unos perfiles preestablecidos. Perfil de multiactividad, alpinismo, trail running y este de trail running es el que yo tenía sincronizado ahora mismo con mi frontal. Si queréis sincronizar otro, por ejemplo trekking, vamos aquí y en la parte de arriba podremos cargarlo. En el modo de trekking considera que solo necesitamos el modo reactivo, la máxima autonomía y la máxima carga. Ya veis que máxima autonomía nos dice 16 horas, máxima potencia 9 horas y media. Y en el modo constante tendremos los mismos. Si lo queremos cargar vamos a la parte superior, lo cargamos y ahora mismo se sincronizará y como es el último que hemos cargado será el que ahora tendremos puesto en nuestro frontal. ¿Cómo lo podremos ver esto? Aquí en perfiles, my profile, tendremos el modo de trekking que es el que está arriba de todo, es el que tenemos cargado ahora mismo. Si lo quiero modificar y volver a poner el de trail running, voy a trail running, espero a que se me cargue y lo pongo a cargar. ¿Qué pasa si queremos modificar y no nos gustan los perfiles que ya vienen preestablecidos? Porque por ejemplo queremos que dentro del trail running la máxima potencia de 124 metros de distancia que nos dice aquí de 7 horas y media no es suficiente. Pues podremos ir a perfiles, my profile, añadir un perfil y aquí podremos diseñar, pondremos el nombre que queremos y dentro de reactive y dentro de constante pondremos la potencia que queremos. Por ejemplo reactive, al nivel de autonomía máximo podremos escoger aquí la potencia, como a más potencia, más distancia que llegue, evidentemente menos autonomía. Y esto lo podremos guardar de tal manera que podremos configurar los tres niveles por cada una de las potencias. Finalmente, si queremos que el Petzel alargue su autonomía, el Petzel nos dice que a máxima potencia en el modo reactive tenemos 6 horas y media de potencia. En el modo constante a máxima potencia solo tendremos 1 hora y media y si bajamos en función de lo que juguemos, en función de si vamos en performance o máxima autonomía, esto irá variando. Evidentemente, la forma de calcular la potencia y la duración en el modo reactive dependerá mucho de las zonas en las que estemos. Si necesitamos ir siempre a una potencia más alta porque está muy cerrado, la durabilidad será menor que la otra. Interesante que podamos cambiar entre las dos tecnologías, entre la reactive o la más clásica constante. Y es que va muy bien para alargar la autonomía, como veis, de 1 hora y media máxima potencia en el modo constante a 6 horas y media en el modo reactive. Hay mucha diferencia, pero en ciertas situaciones puede no funcionar del todo bien. Por ejemplo, si estamos en zonas donde hay una carretera y un coche nos ilumina desde delante, pues el frontal se irá cerrando y abriendo porque detectará mucha luz de golpe o poca luz. O en días de niebla, también la niebla puede jugar como espejo y engañar a nuestro sensor. Y también lo mismo con carteles reflectantes, etcétera, etcétera. Por eso podremos jugar con las dos potencias. Finalmente, os voy a enseñar cómo queda sujeto el frontal una vez nos lo ponemos. Y es que nos ha gustado mucho esta sujeción. Como veis, en la parte delantera tenemos esta cinta que viene aquí. En la parte lateral se ajusta con estas dos cuerdas que no molestan para nada. Y en la parte trasera tenemos esta pletina que incorpora la batería que ya tiene la forma de nuestra cabeza. Si lo queremos apretar, solo tenemos que estirar el hilo superior y lo podremos ajustar según nuestras necesidades. Como os he dicho, además podríamos aumentar la sujeción poniendo esta cinta en la parte de arriba. Si queremos cargar el frontal, si queremos, cuando lo necesitemos cargar, voy a cerrarlo primero. Aquí lo tenemos. Como veis, la pletina que tenemos en la parte trasera es un poco curvada para adaptarse bien a nuestra cabeza. Y para quitarlo, aquí tiene esta pestaña, la pulsaremos, esto se nos abrirá y podremos quitar el USB. Como veis, el USB viene aquí dentro cuando lo llevamos puesto ya que tiene una resistencia de IPX4. Es decir, lo podremos llevar, se podrá mojar gracias a toda esta seguridad, pero una vez lo saquemos quedará el USB expuesto. Esto, como os he dicho, lo podremos cargar metiendo en el alargador USB o si lo preferís directamente, cargar en cualquier toma de cargador móvil o USB de ordenador. Esto ha sido todo del frontal Pizzle Now Plus. Lo hemos probado. Si queréis saber más información, cómo nos ha ido, lo tenéis aquí en la descripción y en nuestra página web. Y si queréis estar atentos de todas las novedades del mundo del trail running, podéis seguirnos en nuestras redes sociales o suscribiros a nuestra newsletter. Muchas gracias y hasta la próxima.